Bienvenidos a esta casa ubicada en el fraccionamiento Palmas 3, Ixtapaluca, Estado de México. Esta casa cuenta con todo lo que necesitas para tener un espacio cómodo y placentero. Esta casa cuenta con una construcción de 95 m2 y una superficie de 82 m2. Acompáñame a conocer un poco más de esta casa. Al inmediato, podremos encontrar una casa en perfectas condiciones. De este lado, encontramos una pequeña sala de estar, ideal para describir a todos tus invitados. A un lado de la sala de estar, tenemos el comedor. Pasando a este lado, tenemos una cocina integral, la cual contiene sus gabinetes, campana y su tarta. También cuenta con una barra de desayunador. De este lado, tenemos una espaciosa sala, ideal para pasar el trato con toda tu familia. Y de este lado, tenemos un medio baño para tus visitas. De este lado, tenemos el patio trasero, en el cual aquí puedes ver el área de lavado, un lugar para almacenar tus cosas y cuenta con un techo hecho de herrería. También aquí puedes hacer tus actividades favoritas al aire libre. En dado caso, también puedes hacer tu terraza privada. Esta casa cuenta con tres acogedoras recámaras, ideal para tu familia. De este lado, tenemos la recámara principal. Cada recámara cuenta con su closet, cortinero y alfombra. De este lado, tenemos la recámara secundaria. Y de este lado, tenemos la tercera recámara. De este lado, podrás encontrar el baño completo, diseñado con funcionalidad. Y lo mejor de todo, es que esta casa está a un precio especial, $1.600.000. No pierdas esta increíble oportunidad para adquirir tu nuevo hogar, una ubicación perfecta. Si estás interesado, contáctanos hoy mismo para agendar una visita. Nosotros somos ProSoluciones Inmobiliaria.